I ain't gon' be cookin' all day, I ain't your mama I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama I ain't your mama, boy, I ain't your mama When you gon' get your life together, I ain't your mama No, I ain't your mama, no I ain't your mama, no Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies